¿Qué tal amigos? Gracias por escuchar Verdad en la Red. Hay una pregunta que ha sido objeto de muchas conversaciones acaloradas entre familiares y amigos. Y es la siguiente. Los que no son católicos van al infierno. Pero hay una cuestión más profunda aquí. Porque hay un principio más profundo en cuestión. El principio más profundo es este. ¿Cómo se puede realmente lograr la salvación? ¿Lo que es necesario para la salvación? ¿Qué es lo que se necesita para llegar al cielo? Esa es la pregunta más fundamental aquí. La que brota de la pregunta de el por qué debo estar en la iglesia católica. La iglesia enseña que uno debe estar en estado de gracia a la hora de la muerte para alcanzar la salvación. Y una persona solo puede estar en estado de gracia o en estado de pecado mortal. Si una persona muere en estado de pecado mortal sin arrepentimiento, desciende de inmediato y directamente al infierno para toda la eternidad, donde sufre las torturas de sus demoníacos amos. Pero lo más torturador es su separación eterna de Dios, por quien él sabe que fue creado para estar y sin embargo lo detesta al mismo tiempo. Así que la pregunta principal es, ¿cómo una persona alcanza la gracia santificante? La gracia santificante es el estado de la vida de la Santísima Trinidad presente en el alma. La gracia santificante viene al alma por primera vez en el bautismo y ayuda a sostener las virtudes sobrenaturales, las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad. Un hombre que muere sin estas virtudes muere sin Dios. Es propiedad del infierno. Es imposible poseer estas virtudes sin la gracia santificante. Estar en pecado mortal significa que la vida sobrenatural del alma se ha ido. El alma está muerta espiritualmente. Todavía durante un tiempo posee su aspecto natural de darle vida al cuerpo, la animación de la carne. Pero cuando llega el fin, no solo es el cuerpo lo que está muerto, pero el alma permanece en un estado perpetuo de muerte. La segunda muerte de la que las escrituras hablan. Es el dolor eterno de tener que soportar la muerte cuando fue creado para la vida divina. ¿Cómo evitar entonces lo peor de todas las realidades, que es morir en estado de pecado mortal, sino más bien en estado de vida divina? Nuestro Señor nos lo enseña de la forma más vívida y con amor. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y mi Padre y yo vendremos y haremos nuestra morada en vosotros. Esta es la forma más directa de entender lo que se entiende por un estado de gracia santificante, que la misma Santísima Trinidad se instala en nuestras almas. Dios vive en nosotros. Estamos en un estado perpetuo de poseer vida divina, la vida de la gracia. La única cosa que puede alterar esta preciosa realidad es cometer pecado mortal. Cuando esto sucede, Dios se marcha inmediatamente del alma, porque Él no soporta el pecado. Es una abominación para Él. La pureza no puede soportar lo que es impuro. Así que la clave a la pregunta sería, ¿hay salvación fuera de la Iglesia Católica? Es de entender primero que el papel de la Iglesia es ayudar a las almas a alcanzar y mantener un estado de gracia santificante. Este es el único propósito de los sacramentos, infundir la gracia sobrenatural en el alma, signos visibles instituidos por nuestro Señor. Ahora, la gracia de Dios no está obligada por los sacramentos. Desde luego puede operar fuera de ellos. Lo hizo en casos tales como en la conversión de San Pablo. Por ejemplo, vemos que Saúl recibió una singular conversión y mientras que la gracia no fue mediada a través de un sacramento formal, sin embargo llegó a través de la Iglesia, como lo hacen todas las gracias. Fue después de que toda la Iglesia que estaba orando sin parar para el alivio de la persecución por Saúlo, el homicida, que en respuesta a estas oraciones de la Iglesia, Dios les envió al mismo Saúlo, o sea, a Pablo. El propósito de la Iglesia es hacernos santos. Como San Pedro nos dice, tú eres una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, su pueblo. Cuando escribió su primera carta, el primer Papa hablaba a los primeros católicos. Nosotros, los católicos, a veces olvidamos esta verdad debido a la influencia protestante sobre las Escrituras, como si les pertenecieran a ellos, que ciertamente no. Nunca lo han sido. El canon de las Escrituras, la Biblia, es católica. No hay discusión. Su interpretación fue establecida por los católicos. Las Escrituras tienen referencia específica y singular a las almas que están vivas dentro del cuerpo de Cristo, que es su Iglesia católica. Cuando las almas católicas caen en la muerte espiritual a través de un pecado mortal, tienen un remedio sacramental para ser resucitadas, que es el sacramento de la confesión. Pero cuando un alma de un no católico, inclusive bautizados en alguna denominación protestante, cae en pecado mortal, ¿qué remedio posee? Ninguno. A falta de un acto de constricción perfecta antes de la muerte, nada. Tal hombre muere en su pecado mortal. Y constricción perfecta no es la que se hace por miedo a la muerte en sí. El debate sobre la salvación fuera de la Iglesia católica es una cuestión indiscutible. Entonces, la típica pregunta que nos hacen, ¿tú crees que entonces el amoroso, perfecto marido y padre protestante va al infierno porque no era católico? Esa pregunta está formulada incorrectamente. Más bien, debería preguntarse, ¿estaba en estado de gracia? Y si no era católico, ¿cómo fue posible para que esa persona pudiese encontrar ese estado de gracia? Ahora, claro está, nunca podremos saber con certeza la disposición de cualquier alma en particular. Esto queda a la decisión de nuestro Señor como Juez. Pero en principio es mucho más difícil ser salvado si no eres un católico con el acceso a los sacramentos que te restauran y que mantienen el estado de la gracia santificante. Es por esto que los fervorosos católicos que reciben con frecuencia los sacramentos dignamente tienen más posibilidades de salvarse que ningún otro grupo de personas porque tales personas tienen más chance de morirse en estado de gracia, el cual es necesario para salvarse. Este es el punto central de la evangelización, ayudar a la gente a entender el riesgo peligroso al que están exponiendo sus almas si no se convierten en católicos y reciben fielmente los sacramentos que nos ha dado nuestro Señor mismo para nuestra salvación. Toda la salvación viene a través de la iglesia católica y fuera de ella no hay salvación. Y recuerden hermanos, como dijo nuestro Señor Jesucristo, Mateo 7.13 Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. ¡Gracias!